El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Ya ha sido fundamentada el dictamen, por lo que tiene la palabra el diputado José Arturo López Cándido del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos. Con su venia, diputada Presidente. La propuesta de reforma parte del hecho que la política social ha sido implementada con criterios asistencialistas centralistas y que no generan en la población objetivos y condiciones para salir de la marginación en que viven. En este sentido, la propuesta que estamos analizando incorpora como parte del objetivo el desarrollo social de los diversos programas con este carácter de que brinden a los individuos opciones de superación a través de la capacitación y la formación de habilidades. Incorporar el artículo primero de programas sociales proporciona a través de la capacitación y la formación de capital humano, incrementando la productividad en beneficio de la colectividad. Lo anterior se ve reforzado con la modificación del artículo quinto, fracción decimoprimera, ya que en ella se contempla una serie de acciones en beneficio de la población bajo la óptica de incrementar sus capacidades. Vemos positivo también que se establezca un plazo para que las dependencias den a conocer sus programas operativos, reglas de operación y los requisitos para ser beneficiarios. Dicho plazo no excederá de 90 días. Esto generará certeza jurídica para los beneficiarios, porque hay un plazo específico para que se dé a conocer la información. Además, debe hacerse por los medios más idóneos para que llegue a los sectores que se busca atender. Compañeras y compañeros diputados, creemos que esta reforma es un avance para fortalecer la política social, para que podamos transitar en un régimen paternalista a uno donde los mexicanos que lamentablemente sufren estas condiciones puedan potenciar sus capacidades. Es una realidad que no admite controversia, que la política económica implementada desde hace 30 años ha generado profundas inequidades sociales que a la postre han orillado a millones de mexicanos a la miseria. La reforma propuesta tiene la virtud de reconocer que no sólo es suficiente la dávida, sino que se debe poner en primer plano que las personas pueden superar las condiciones de marginación si se les permite fortalecer sus habilidades y capacidades para enfrentar la vida. Es por ello que nos, de manera positiva, vemos que la Comisión de Desarrollo Social, hoy con este dictamen e iniciativa, nos parece muy importante que ha dado un paso para que efectivamente los los programas sociales que impulsa dicha secretaría llegue a millones de mexicanos y que no se queden en los órganos medios y en los operadores, que efectivamente llegue a los beneficiarios. Es cuanto, Presidenta.